¡Hey muy buenas superuppers! Bienvenidos a Super Ups Yo soy Luisin, yo soy Sarza ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, buenas noches El día de hoy banda vamos a traerles un video Bien bueno, bien buenazo, bien ricolino Porque les vamos a dar, bueno No es un top, esto no es un top Esto no es un top banda, porque les vamos a dar Los mejores supports que debes de tener en tu cuenta Y subirlos, o tratar de obtenerlos Para que tu cuenta se vaya Para rico En orden, si a mí me parece del menos importante al más importante O por ahí, dale también No, no se peleen, solamente dan el top Y pues si les gusta el... No, 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 más bien ¿Recuerdas esto burguís? Esto no es un top, simplemente son 5 personajes Que son buenísimos en tu cuenta Y pues, si creen que faltó alguno Pues pónganlo ahí en los comentarios Y disfruten de este top El arcón tejeo banda Número 5 Va a ser Zongli Zongli carnal Lo vamos a tener carnal en el número 5 No por ser el peor o el mejor Sino por esto Esto, tiene un escudo Que es incremental O sea, le pegan y le pegan Y no le hace nada carnal Exactamente Tiene el mejor escudo del juego La verdad O sea, le está... O sea, eh, estamos aquí Y no le hace nada Y aparte permanente Porque ya puedes volver a meter Exactamente Y no te van a bajar nunca la vida No, miren banda Zongli finalmente chicos Es un support Porque te da el mejor escudo del juego Te permite no esquivar nunca Te permite absorber muchísimo Muchísimo daño Es muy fácil de bulldear Es un personaje que hasta en... Dependiendo de qué equipos Es muy necesario O es una pieza clave Por ejemplo Para esa Ganju Deretidos Para esa Yolunilla Para esa Jutao Por ejemplo también Que le suele servir Zongli es un personaje muy muy bueno Porque les digo Tiene los mejores escudos del juego Es muy fácil de jugar Permascudo También tiene la ulti chicos Tiene un daño decente Y además petrifica A los enemigos ¿Ya vieron? Entonces Zongli tiene un montón de cositas Y es un personaje muy fácil de bulldear Y de jugar Y se acopla en cualquier equipo Sí, cualquier Como dices carnal O sea La cosa de De por qué support Como tú lo comentas carnal Es porque te trae Un escudo Para poder hacer El mejor daño Con tus otros personajes Que puede ser Como dices Una Ganju derretidos Una Jutao ahorita Con este equipo Que traes tú carnal Una Joy Milla Para que realmente tú No te preocupes De estar esquivando Y hagas realmente Tus reacciones O hagas bien tu DPS Exactamente Y si tú lo tienes Súbelo Sin pensarlo Y súbele El elemental Que es el escudo Y si no lo tienes En los siguientes reruns Depende también tu cuenta Tendrías que Conseguir a Zongli Porque la verdad Zongli va a tener un Zongli En su cuenta Se le hace la vida Bien fácil También además De Zongli No hay mejor escudo En el juego Actualmente no hay Ningún escudo Que tú puedas suplir Por él Por ejemplo Lo más cercano Que tenemos ahorita El Tiona Y va a salir pronto Laila Pero tendremos que ver Pero en general Zongli Pues suele ser El mejor En su situación Y eso lo vuelve Algo muy valioso Porque hay personajes Que son buenos En algo Pero no son El mejor en su equipo O en su situación Y Zongli Es el mejor En su situación O para lo que lo ocupa Entonces La verdad que pues Sin problemas chicos Pueden tener Un support Como Zongli En su cuenta Zongli finalmente Es un salvavidas En tu cuenta O algo como Para volverte El juego más fácil Pero no es 100% necesario Y así O sea depende mucho Por eso está en el top 5 Chicos Porque te aporta mucho Pero no es necesario Si necesitan Ustedes una Build De Zongli Ya la tienen En el canal Tienen la Build Free to play Para Zongli Tienen la guía De farmeo Por si lo necesitan subir Si no mal recuerdo Tenemos una Build legendaria De Zongli Banda Ahora el número 4 Este De los mejores Supports Que deben tener en su cuenta Es la Shogun Raiden La Arconte Electro carnal Otro arconte ¿Por qué carnal? Bueno Ya sabemos todos chicos Que Shogun Raiden Es un personajasazo ¿Pero por qué? Se preguntarán Porque este personaje Te recarga Las ultis De tu equipo Y además te bufa Su daño De sus ultis De tu equipo Esto como lo hace Con su ultimate Y con su elemental Lo que hace la elemental Es bufarte Miren El aumento de las definitivas De tu equipo Por los puntos de energía elemental Que tengas Y luego La ulti de Shogun Raiden Además de estar pegando Unos zambombazos Batista Te va a estar Recargando Las ultis De tu equipo Te está bufando Te está recargando Y te está aportando Cositas Como también Este electro De vez en cuando Lo vuelve muy buen personaje La mejor batería Y su mejor set Emblema Exactamente Es una batería Muy muy cañona Shogun Raiden Es la mejor batería Del juego Literalmente Porque eso se dedica Y además Porque te pega un montón Bueno Entonces vamos a su equipo Donde suele ser más support Y vamos a darles Una demostración Un poco de daño Para que vean Un poco como es la onda Exacto Fíjense Todas estas son ultis costosas Entonces lo que va a hacer Shogun Es bufar las ultis Y empiezas a soltar Todo Como pueden ver En estos momentos Estoy tanto bufando Las ultis De mi De todo mi equipo Como Recargando ahorita Que empiece con la ulti Entonces ahorita Bufo todo esto Y ya nada más Empezas con la ulti Y ya Todo ese daño Chicos Que estoy haciendo ahorita Estoy además Recargando las ultis De mi equipo O sea Es un Equipazazazo Miren Estamos ahí recargando Un poquito todo Y ahí Eso es lo bueno De Shogun Raiden Chicos Que te puede recargar Las ultis De todo tu equipo Sin problemas Ahorita faltó un poquito De recargar en Shalink Porque no nos duró Nada el jefe No nos duró nada el jefe No quedó Ahí chido Para que pegaran Todas las La de la Shogun Raiden Pero Eso es lo bueno Chicos De la Shogun Raiden De hecho vamos a hacer Otro showcase Pero bueno Shogun Raiden Es un muy buen personaje En su cuenta Porque les puede encajar En varias composiciones Siempre van a ocupar También recargar Una que otra ulti La verdad que no tiene Compatibilidad con Todos los personajes Del juego Pero es un personaje Que por si solo vale mucho Es un buen Este personaje Es además El mejor personaje En muchas ocasiones Para su cuenta Por ejemplo De este equipo Se le pueden pasar El abismo muy fácil La verdad que también Shogun Raiden Les puede aportar Eso en sus cuentas Y pues poco más chicos La verdad que Es un personaje Muy completo Y es el único Que recarga Con su ulti En eso Las ultis De los demás ¿No? Sí La verdad es muy buen Personaje banda Muy muy buen personaje Uy Similiano Te recarga las ultis Pero o sea Lo vieron en el En el game En el pasado O sea Recargó muy rápido La ulti De Shigun La ulti Es super costosa Y bueno Para traer Todo el equipo De ultis costosas Que es Bennett Sean Link Y Bal No manch Está cañón La neta Está bien perro Está bien perro La neta Si no tienen Una Shogun Raiden ¿Es aconsejable Tenerla? Yo creo que sí ¿No? Sí O sea Sorte un montón de daño Chicos Hace cero Ese daño que tienen Se hace cero Chicos Es muy fácil de bullear Tiene un arma muy buena Free to play Es 10 de 10 chicos La Shogun Raiden Sí Es una Es un arconte Es un personaje Que la puedes traer muy bien Siendo un free to play Venga pues bueno El siguiente personaje El de los mejores supports Que pueden tener en su cuenta Es el número 3 Y es la bellísima De Kokomi Exactamente Kokomi ¿Qué elemento? Hidro Catalizador Exactamente O sea Es poseedora Carnal De utilizar La mejor arma free to play Para tu DPS ¿No? La tiene tu support Para que tú le des Un buen bufo A tu DPS Exactamente Carnal Kokomi Carnal Aparte de que Es buen support Es healer Ahora sí Pasando a las habilidades Ella tiene una cosa Que me gusta mucho La cual es Primero que nada Su aplicación de elemento Ella tiene perma Aplicación de elemento En el campo de hidro Y lo cual te permite Sin que ella esté en el campo Estar aplicando hidro Constantemente Lo cual te puede habilitar Composiciones de permafrost De vaporizados De electrocargados Ahorita con Volume O sea Es muy buen personaje Si lo que quieren ustedes Es meter algo de hidro En su composición Y además que les cure Porque ahí les va la otra La medusa Pues como cura Y cura bastante Esa misma medusa Va a estar curando A los personajes Que estén en el campo Entonces como cura bastante Y aplica bastante elemento Pues es bastante buena Esa habilidad De hecho es el mejor Healer del juego En cuanto a eso se respecta Porque es la que cura más Con esta es con la que Menos se te mueren Los personajes Y eso se haría Su elemental Ajá Y luego pues Su ulti La volvería un poquito DPS También además Está Kokomi Digo ahorita No estamos hablando De DPS Ni la pensamos meter En un futuro De DPS Pero tiene un daño Muy decente Y además esta ulti Te cura Mientras tú estás pegando Entonces es como Un poquito más Ese tema de support Finalmente un buen support También es algo Que te Un personaje Que te puede curar Y al no haber muchos Healers en este top Decidimos meter Al mejor healer Exactamente Del juego Bueno no No sé si al mejor Pero al que cura más Con todos los healers Aparte por lo que dices Carnal O sea Creo que uno de los mejores Para que se vuelva Uno de los mejores supports Carnal Es de que Siempre te está aplicando Un elemento Exactamente Entonces Kokomi Lo que hace Es eso carnal De que siempre te está Este Aplicando el hidro Para que puedas Hacer reacciones Porque eso es Lo que va al daño O sea cuando Haces más daño Es con las reacciones Exactamente Entonces si tú Siempre estás aplicando Elemento Vas a estar siempre Haciendo reacciones Entonces me encanta Kokomi Como es eso carnal Como hace Y aparte pues El cuento Cazador de dragones Ejeo armada No hombre Se va para arriba Otro punto a favor De Kokomi Es su alta Versatilidad en equipos O sea Este es otro de los personajes Que tú puedes meter En muchísimos equipos Y te va a rendir Bastante bien O sea Este también es un tema Muy 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 fuerte A debatir Porque Hay pocos personajes En el juego Que te alcanzan Para tantos equipos O sea Y Kokomi es uno de esos Y además lo hace bien Además que en los equipos En los que está Lo hace bien ¿No? Entonces Eso chicos Es GG's para ella Vamos a empezar Con la rotación Ahora vamos a hacer Y a meter Ganyu Llegamos así Llegamos con Kazuha Llegamos así Llegamos así Otra vez la medusita Y aquí ya puedes Seguir ahí aplicando Y todas esas cositas Entonces la verdad Tu poste chicos Aparte de Permafrost Tiene Bloom Tiene Electrocargados Tiene Vaporizados Tiene un montón de equipos Banda Entonces GG's por Kokomi Y pues que bueno Que está ahí ¿No? Es un personaje que me gusta Y es subvalorado Banda Es lo que les decía Banda Kokomi es muy subvalorado Porque como que al principio Ah Kokomi Guacala ¿No? Su healer Su medusa Guacala Pero Banda Ahorita De verdad Si no tienen a Kokomi Se vendría muy bien Una Kokomi en su cuenta Porque como les decimos Es una de las mejores healers Del juego Aparte Entra en cualquiera En cualquier equipo Por favor carnal Muéstrenles otro equipo En el cual Un equipo free to play Esta Banda Es el Sacrase Taser Pero podemos decirlo Con una Derivación de Kokomi Pero no Banda Fíjense que daño está Banda Que daño está Haciendo Ves Ahora cambias Este canal Y otra vez Se reinicia Para que esté aplicando Vean Banda Nos viene de ese Ariaco O Kokomi Taser ¿No? Nos viene de que Sacar esta Taser Pues que un poquito De todo ¿No? Un poquito De todo No manche Banda No manche Banda Está cañón ese Está cañón Y aparte Banda Free to play Fischel 4 estrellas Sacrase 4 estrellas Veidu 4 estrellas 2 Electro Una Una Sucrose Para que junte A los enemigos Baje resistencia Electro Y Kokomi Para que active Benet 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 Banda Personaje 4 estrellas Lo ponemos en el top 2 ¿Por qué? De verdad Benet Está rotísimo Banda Uno de los mejores Personajes que han hecho En el juego Benet es Elemento Curarte Pero aparte de eso Depende del ataque base Que tenga Benet Te va a dar El buffo A los personajes Que estén dentro De esa área Entonces Te cura Te pasa bueno De ataque Te puede activar Doble consonancia De piro Para un 25% Más de ataque Implicación de elemento Electro Bajadas resistencias Con Kazoha Con Sombra Verde Esmeralda Se buffa Con la Ulti de Benet Buffa El ataque De Shogun Con la Hostias Hostias ¿Vieron Banda Cuanto hizo? ¿Vieron cuánto hizo? La Shogun Raiden Eso es Benet Eso es Benet Y aparte de que te buffa Te cura O sea Este es un muy buen support Para cualquier 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 Personaje Miren Tan solo lo que hace Con Kazoha Vean Kazuh O sea Entonces Está súper La neta chicos Benet entra Ah Un puntísimo Pero a favor De mi compadre Es un gallazo O sea Benet es un gallazo Chicos O sea Benet Es un gallazo Porque es el personaje Más polivalente Más versátil De todo el juego Este personaje Lo puedes meter Con cualquier equipo Prácticamente del juego Y no te va a estorbar mucho Además A menos que sea permafrost Benet O a menos de que le activen la C6 Pero banda No le activen la C6 A menos que sea permafrost No le vas a poder No O sea Te sirve en cualquier En cualquier lado O sea Porque esa curación Y ese bueno de ataque Entonces Es Básicamente es Dios Se puede decir Se puede decir que es De los mejores personajes Del juego Y además es free to play Banda Pues vámonos Con el número uno De los mejores supports Que debes de tener En tu cuenta Para que tu cuenta Sabe para arriba La santa trinidad La santa trinidad Banda La trinidad anemo Que es Sacarosa Bendy Y su cross Vámonos banda ¿Por qué? La trinidad anemo Finalmente Por lo que ponemos tres Y no solo uno de estos Es por en general El elemento anemo Y lo que estos tres hacen Estos tres chicos Tienen los tres Una cosa muy buena Que el otro no hace Que los otros dos no hacen Por ejemplo Bendy lo que hace Es el mejor personaje Del juego agrupando enemigos Este compita para salas Con muchos enemigos Les va a ayudar un montón Sacarosa por ejemplo Lo que tiene Es que a lo mejor No agrupa igual De que Kazuha y Bendy Pero ella pasa Un bono muy bueno Es maestra elemental Además genera Muchas partículas elementales Es una muy buena recarga Exactamente Y también puede usar Cazador de dragones Y luego tenemos a Kazuha Es como que Tiene agrupación Como entre Bendy Y Sacarosa Pero para mi me gusta Un poco más Porque tu decides A donde Jalar a los enemigos Pasa bono elemental Lo cual lo vuelve Muy bueno Para todos los equipos Y los tres bajan resistencias Y agrupan Entonces es muy bueno Finalmente A lo mejor Si podría haber un debate Como cual de los De los tres es mejor Es el mejor Pero la verdad Decidimos meter estos tres En el top uno Porque es como que A lo mejor No que intenten conseguir A los tres Pero por lo menos Dos de estos tres Que traten de conseguirlos Porque les van a hacer Cositas muy chidas Hablando de Sacarosa Banda Como dice Emiliano Es personaje de cuatro estrellas Banda Con el set Sombra verde Esmeralda Banda Lo que hace es Bajar resistencias Cuando se hace Un remolino Sacarosa Ben Kazuha Siempre están haciendo remolinos Entonces siempre va a estar Bajando resistencias Del elemento Del cual se embulla El torbellino Que vayas a hacer Por ejemplo Ahorita Emiliano va a hacer Un monopido Tal cual Va Aplicó elemento Ahí Bum Vente Muchos numeritos ¿No? What the fuck Fiesta de números Banda ¿Qué pasó ahí? Otra vez Otra vez Un monopido Trot NSA Otra vez ¿No? Ahí estaría bandita Razita enferma ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? No manches ¿Este equipo si es para raza bien enferma? Obviamente, a lo mejor no es un equipo meta y esas cositas, pero aquí se puede ver tal cual que hace cada uno de estos compitas Y pues como puedes ver, cada uno hace sus respectivas cosas, sus respectivos roles Y pues lo que les pueda aportar a su cuenta, ¿no? Entonces, pues puros pros con estos personajes Hay situaciones en las que cada uno de estos tres es mejor, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en las que Kazuha es el mejor en sus equipos Hay situaciones en las que ves mejor Sakarosa y hay situaciones en las que te acomoda más un venti, ¿no? Exactamente Por ejemplo, banda, lo que dice Emiliano, en Sakarosa, por ejemplo, el mejor equipo para Sakarosa sería un Sakarosa Taser, ¿no? Porque en Sakarosa siempre vas a estar haciendo torbillinos de electro y de hidro Para que realmente hagas un buen de numeritos Y Sakarosa es la que vas a estar haciendo como el DPS, podemos decirlo así No el daño, sino el que siempre vas a estar pegando, ¿vale? Ese sería uno de los lugares en donde sería mejor una Sakarosa en vez de un Kazuha o un Venti, ¿no? Por ejemplo, Venti, su mejor lugar sería en un Morgana, ¿no? El Morgana, banda, es un equipo de Krio, que es un permafrost Que van Venti, Mona, Ganyu, Fiona Entonces, banda, en ese equipo es donde brilla más Venti Porque agrupa muy bien y hace muy buenos congelados con todo el equipo Uno de estos personajes, chicos, es que realmente es, no necesarios, pero te marcan bastante tu cuenta Y son bastante buenos al activar equipos, ¿no? Exactamente, sí Entonces, estos personajes, chicos, son de los que más recomendamos tener en una cuenta Por eso son muy buenos, chicos No, es como escoger entre Messi y el bicho, chicos Solamente disfruten Los dos se llevan bien, son compas Estos tres, estos son compas, banda No se peleen por cuál es mejor Simplemente disfrútenlos Subanles a su cuenta, consíganlos Y, pues, arriba la terminada demo Tienen por todos, todos los supports que dijimos, banda La neta Tienen por todos los supports que dijimos Porque, la verdad, si tienen estos supports que dijimos en su cuenta, banda Les van a cambiar su cuenta La verdad Su cuenta se va para arriba Y, pues, bueno, espero que les haya gustado el video Si quieren que lo hagamos esta sección con DPS y sub-DPS Dejan en los comentarios Y si sienten que faltó algún support clave O algo mejor que lo que les ofrecimos el día de hoy También pongan en los comentarios, chicos No olviden suscribirse Estamos haciendo ahorita, en este momento Estamos haciendo directo un Twitch Los vamos a hacer de miércoles a domingo De 9pm a 12pm hora México Los esperamos aquí Si tienen alguna dudita o alguna cosita Los esperamos y los queremos mucho, chicos Chicos, muchas gracias por haber visto este video Este, ya se la saben Si ustedes tienen, como dice Miliano Un support que realmente les haya cambiado su cuenta Pónganlo en los comentarios Los leemos Y, este, si les gustó Pongan su like Para saber si les traemos un top 5 de los mejores DPS O de los mejores sub-DPS Exactamente, mano Que les va a cambiar su cuenta Entonces, chicos Gracias por el video Nos vemos para la próxima Bye, bye 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 Bye